que obviamente no está kaiser jugando, nada que ver, viste? vamos a poner a tomichi kaiser están probando con tomichi yo veo hasta 6 frames de delay con noca, no sé por qué sí, pero encima es con noca, porque encima el espectador es al player 1 sí, no sé por qué veo 6 frames yo veo que están jugando perfecto, me parece el botón check más falso sí, 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 porque veo que se le están viviendo en este botón check están dando la masa, ¿no? o sea, vuelvan para atrás o qué onda no, no, bueno, volver para atrás no puede estás pidiendo mucho al poder pegar a gombole igual yo creo que va mal sí, sí, el botón check, este es el botón check que hace no sé si Nitro o Legendary Press que se juega una partida haciendo botón check no, no, bueno, mira, puede tritear, ¡ everytime! estamos viendo cosas que ni siquiera se ve el gm no se puede confiar porque estamos muy tarde 300 segundos de botan check yo supongo que voy a tener que contar este punto porque el botan check y dijeron bueno es que vamos probando el primer match total es un ft7 el trato y gracias Buen reflejo Oh, no se da punición Uh, bueno Ese botón, ¿no? No, está Quedó el orbe arriba Guarda con los jodazos No No, 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 se da el re-shot El Boston Shake más vivido que vi en mi vida Uy, ¿qué pasó con él? Se quedó fantasma Se quedó ahí transparente No, no, no Ahí está Puedo hacer combos pero no cubrirme Para que Noca diga jugable ¡Uy, ta, cuatro! ¡Sale jugable! ¡Sale jugable! ¿Sale jugable? Sí, sí, sí Me parece raro Es corrent, sí, sí, sí No funciona el escorbo Es corrent Si quieren probar Pueden probar con el... Mirá, yo te digo algo La verdad que Noca es demasiado flor de chupaberga Es muy exquisito para Juan Así que si dice que es jugable Sí, sí, sí Denle más a los antes que se arrepienta ¿Pueden hacer? Pueden hacer... Y sí, sí, ganó el primer match Si se la vivieron ¿Pero no era botón check? ¿Botón check? Sí, cuando... Dejó de hacer botón check Cuando dejaron de chequear los botones No, pensé que iban a probar Pero sí, va a haber una cero O sea, si quieren pueden poner el... La VPN La VPN negra Bueno, el que haga combos más óptimos ganará Porque ninguno se va a poder cubrir Y bueno, es Dragon Ball Así que mucho problema no hay Mucho problema no hay Así que estamos jugando Dragon Ball Así que tranquilamente Yo opino que pueden seguir, ¿eh? Por mí... Total, es Dragon Ball No necesitan bloquear mucho El que menos bloquea gana Así que... Mucho problema no hay con ello Ustedes deciden El que le dé ok Le puede dar ok Mirá, pongo ¿A dónde está? No, este no era No, ¿cuál era? C-U... Ahí está, mirá Le pongo el sticker El cadáver Acá anda, acá A ver Que si ya se puso El arito de la nariz Pero siempre lo tengo No Sí, joder Bueno, lo tengo hace un año Bueno, sí Pero onda Ahora se te nota más No sé si le cambiaste La bolita No, hay una pelotita blanca Sí Bueno Hay una pelotita blanca Y otra de otro color Sí, se destinió a una Perdí el colorante Te lo morfaste con el lazo El colorante Aspiraste el colorante Uh, mirá, mirá Puse tu cadáver Mirá No No ¿Se escucha algo? Sí, sí, sí ¿Vos no lo escuchás? Ah, porque le bajé un toque de volumen Ah Uh, pero igual Ah, igual ya está Pero bueno Vamos ahí, vamos ahí Señores Ah, un caca A ver, lo vea Ah, ya está la pelota Está terminado, ya está terminado Ahí mandaron un sonido de disparo, ¿no? Sí, sí, sí Uh, bueno Ya conseguimos el primer opening ahí del H Cuidado Encima los dos juegan Zamasu, ¿eh? Interesante Este es un verso de Zamasu Complicado Encima ese Coman grab Pensaba que no llega Después del 5H Pero sí llega Uh, bueno Bloquear la asistencia Todavía agarré el opening Ah, qué padre Bastante un chapelo Que es que padre Mediabilidad y level 3 El mister Ahí está el mister ¿Dónde está el misterio? El mister El mister El mister El mister Bien Tiene el 2M Ah, tiene un local que lo agarra Pueselo Se puede bloquear Se puede bloquear Se puede bloquear Lleva la ventaja Se bloquea un poquitito Va buscando Uy ese 2H Uy lo agarró justo Nooo Tiene un 2 La ventaja de jugar un 3 Pero ahora mismo Quiero hacer el loop No quiere ganar la cámara Oh buen 2H Nooo se le escapa Y la asistencia De Giren eh What? Cómo? El 2H más chorro que vi en mi vida Buen reflex Guarda con la asistencia Oh y lo crossé Intento tocar pero tocó tarde Si Este es canon Este es canon El 2H Y dice Oh Este es el 1H con los combos Nooo 5H 5H Si No 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 Bueno No cacó en el Shanemba Nada más, 7 barras Una buena level 3 en toda la cara Se puede venir O mangrar No, no le salió el dash Y con eso se va a morir Que desgracia, lo borramos a cada vez Lo censuramos para que tenga Privacidad No salió el dash El dash no quiere salir Y Medio ladrón es hit en general Así que no hay problema Roba En partidas normales Así que no pasa nada No es necesario aclarar Que eso, ya lo sabemos Le vienen diciendo eso A O'Assassin Desde que juega Fighter O... O... Park Bien Lo consiguió agarrar en Wake Up Tenemos que tocar Oh, Rissam Ah, ah Command Grand Va a tragar el Shanemba Y con level 1 Level 1 Va a matar Ah Y level 1 Ok Trae al Goku Bro Goku Casi más consigue ese air Tu air Están batallando el neutro Veo las asistencias Tomichi está llamando La asistencia de Shiren Muy defensiva Pero a ver que Conecta La presión Uy, Dios mío Mirá lo que La asistencia de Shiren Como dije Está llamando la asistencia De forma defensiva Y ahí le acabo de agarrar el tag Y eso era lo peor del toque Le dio 50 minutos para confirmar Oh, 5H en Frametrap Nooo Se adelantó Se adelantó De ser una kill Para Tomichi Ay Tash de más Para setear Las blades Uy, no Los descrambles Jose Park He drooped el combo Consigue el War Cancel Intenta ir con el 5LL Ay No puede ser banish No va a matar What? Acabo de ver el JL más bajo del mundo Le pinchó Las rodillas Ah, ah, ah No, intenté ir por el JL Pero no Está demasiado atendido What? Le acaban de robar El robo El robo del siglo Neutro Ay, no llega a pegarle En el pie Oh, what the fuck Nada, bro Nada, bro Ah Uy, se escapa Venga ahí Command grab Consigue el reshamp Level 3 Sí, level 3 Ah, 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 ah Hay lo que da Vamos a ver Qué decir De mix Y baitea Muy bien El reflecta Y no ca... Se va a llevar el match Le va a poner 2 a 1 2 a 1 Entonces Para Nunca El otro de... Me gusta mucho El otro de Goku Blue Ahí el puñito Hacemos Ja Brofist Fan de De Upipay Es nuestro amigo Goku Blue Ha sido un Brofist Ah, por cierto Kuro A vos que te gusta Hay... Hay interacciones Acá también Gratis Ahí están Ahí están todas Tengo que agregar más Tengo... Tengo muchas más Para agregar Es cierto Que hoy ponen El rollback Sí Ya viene Es que no lo van a poner Sin anuncio Así que... Todavía ni anunciaron fecha Wow Estivando ahí Oh, justo la roll Y... Qué... Buen timing Para Tomichi Para hacer el tag Otra vez Bueno, no quiere funcionar Están robando Están robando Están robando A ver Ahí está Ahora sí No, ahora tenés que esperar Están robando Un buen super dash Ahí Para que pierda El lado Ay, pero se está Escapando justo No te lo puedo creer Qué buena Soledad Al resalto Buen paso Por abajo 6M Consigue abrir Pero no llega a confirmar El 2M más lento Del mercado Consigue abrir Y se murió Te regalo Creo que La demo Del Street Fighter 6 Oh, wow Qué buen salto Buenísimo Punishment Ah 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 Y level 1 Así fue El botón Check Oh, agarra los dos Agarra los dos Si 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 Cuidado No Muy buen ahí Ese super dash Ay No le salió El último ki Buen ahí Agarrando El vanish No Un momento Bueno No No hay punish Buen ahí Buen super dash Está agarrando los keys No Pero Level 3 No No La esperó Si La esperó No 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 Hasta que uno Conecte Hasta que uno Conecte Uno Tenía que conectar Pensó que el primero conectaba pero no estaba a rango no estaba a rango dijo volvemos a hacerlo uno más uno más uno más Hay algunos memes que están medio viejos por lo que no te voy a mentiré Hace mucho que no actualizo esa lista de menores de menores ¿Cómo que no suenan? No me las botoné Ya sé por qué Salud Tiene que uno ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, le agarro el backdash. ¡Oh, wow! ¡Pues sí que consigo! No, no lo consigo. Ahora sí, Kodasho. Ah, ah, daiki. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Brock! ¡Brock! ¡Oh! ¡Lo puedo conseguir! WTF, se le canceló el superdash. ¡Ah, sí! 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 No llega ahí Resistencia tarde Otra vez el Warcáncer consigue conectar en el mismo lugar Pelea de Zamasu con los Heavlas No, pero se escapa We punish Estamos jugando Street Fighter 6 y no me di cuenta El crouching me dio un punch El crouching me dio un punch We punish Haciendo we punish Al Al ¿Qué fue eso? Oh, la frente al 15 Wow, otra vez Los L de Zamasu Agarrando con la puntita Spark Uy, Reset con Coma Graf No se va a confirmar Oh, el punish Oh, el punish con ahí Con el 2M Pero la asistencia Arruinando el combo Oh, nice high fish Sí, con el dash Es re molesto ese Confirme Lo odio Se dropea literalmente Es muy fácil de dropear el Confirme ese Con el dash Chequeando ahí Paciente a bloquear Y la level 3 justo Casi más Se muere el Zamasu Wow No se ni como lo agarró Y buen 2H ahí Al Warcance No, no ¿Qué pasó? No, no, no Ahí está Ah, pero no funciona Maldita sea Ja, 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 ja Le hizo la chilena El cadáver no está Ahí volvió Mirá, justo Te nombraron y te invocaron El cadáver El cadáver ahora sí está Ahí está No, encima vino con campera Parecía un campero Sí, subía Subía arriba de la moto Sí, hasta fresco Fui bien rápido Resucitó Saca la campera Ja, ja, ja ¿Estás listo? Al tercer día El cadáver dejó de ser un cadáver Y se transformó en un cuerpo Muy bien Muy bien Buen 5M ahí A los pies Bueno Llevamos 3-3 Sí, sí, pelea Pelea complicada Está peleado Está bastante peleado No, yo me sigo En 2-0 Con eso 1-0 1-0 Sí, sí Por los dos lados Sí, estoy con otro Otra vez Otra vez Otra vez Ay, intentamos un izquierdo Con el 5M Con el spacing No lo conseguí Qué desgracia ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? Omae wa Mou shindeiru NANI? Ojo Ojo, lo arreglé Ahí está, lo arreglando Con los 5L Un 2L ahí Para salir de la presión Por parte de Tomochi Tomichi, perdón Tomochi Oh, agarralo otra vez Ah, ah, ah Va a traer al Zamasu Y media vida menos De ese Zamasu Y buen Dash 2H Ah Buena Va a matar Level 1 Level 1 ¿No? Uh, Ronaldinho Soser Ah, level 3 Va a haber Spark No No Entraréme Uno Y nuevamente Noca con el Zanin Va solo Ah, ah, ah No mata Porque no tiene barra Falta una barra Para poder matar Y No te lo puedo creer No Intento ir por el Confirm Óptimo Bien Consigue ahí el Ki Y el Confirm Muy bueno Noca Ah, pero intenta ir por la extensión En el Super Dash Oh, el Tosile 6M Bloquea Oh, lo está agarrando El... La frame Repel Level 1 Lo mata Y pega ahí El cañonazo ¿Qué es esa música? Es un mensaje Porque acabo de comprarlo Por Mercado Libre Por eso Ahora sí Necesitaba comprar esto urgente Boludo Estabas comprando ahí Por Mercado Libre Ahora se vieron los cables Gracias por su compra ¿Qué me pasa? Gracias por su compra Gracias por su compra Bueno, consiguió llevarse aquí el match Muy cerquita 4 a 3 Actualmente Sí, claro Bueno Muy bien, mi lindo Cuántate esto mucho Y con la ventaja Creo que recién es la primera vez Que está aumentada Bien Bien Ah, ah 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 Sí, sí Maomero Menos el Janemba Es lo único Nocanum que hay ahí Porque es una peli que nada que ver Ay, no Casi me hace Ese 12 me quedó Más bien Maomero Ah 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 TAPDIRAGON RASH La vieja inconstante Le se acordaron De eso Se acordaron De el verdadero INBLOQUEABLE El Tap Dragon Rush Level 1, level 3 Y debería morir el Shamasu Tal vez Tal vez no No, no muere El Vivo Lo vi estoy coleando Oh, y opening con 2M No, se le tropea con vos, Spark 2H, obviamente El 2H de Shamasu está rotísimo El Mix ahí No llega a bloquear Llamó a las dos asistencias Oh, calla una ambulancia, calla una ambulancia Pero no por mí Uh, el 2H de Goku No, otra vez 6M 6M Le tropea Lo agarra con el segundo golpe El autocombo Level 3 Lo que acaba de sacar Dragon Rush Muy buena Se va a morir Ahora, bueno Y ahora que está pegando Se no cae El Sama de Noca Oh, muy buena Uh, lo confirma Uh, mirá vos ¿Cómo era eso? Lo confirma Ojo Uy, por un momento Imaginais que activaba justo el Orbe Y le pegaba ahí en la pata Sí, sí, sí El Ultra Yanembo No hay 2H Esta vez No pasa nada Saca, literalmente Todo saca como si hubiese hecho un combo Así que Ay, pero no Pero un Moonshamp No, otra vez se escapa No, no se va a confirmar A ver si está ahí a tu máxima Ah, hermano El 2M de Zamasu El rango que tiene ¿Estás viendo el rango de S2M? Me parece Estás jugando Stripe S2M ¿Cuál es el? ¿Cómo graba? Uh, no quiso bloquear en Wake Up Tomichi No quiso bloquear O no pudo bloquear Pero como venían diciendo los chicos Estaba el Teba Y aquí estamos 4-4 Sí, Tomichi se puede cambiar de equipo Tranquilamente Son las reglas tradicionales de torneo Pero solo es un FT-7 Vale Ahora sí Ahora sacamos al Bardock Gogeta 4 Y al Ultra Instinct Gohan adulto No Uff Uy What the fuck Bills Y GT Todos con asistencia Parece un equipo por defecto Rompe todo eso, boludo Se escucha todas las explosiones El Kling y a Helio Brasel Ah, sí, sí Uh, bueno 5-M Uh, lindo combo Ahí va Ahí va Ahí va ¡Uh, side-switch random! Mmm, sí Dile nada ¿Este es un side-switch? Mmm, random side-switch Podazo La contra del Neutro Le agarra Eso es plus Me gusta Porque a mí Los personajes de tanto Digo Oh, buen confirm Bueno, muy bonito No, trae el Gohan Ahora confirmó Una de las cosas que odio Que buscan adulto Es el 2-S Pero contra justo Yanemba No lo podés hacer Uy, te instalea en el aire De una manera Que no podés Pegar con ese 2-S De pento a la cara No se va a publicar El punto ese La rata La rata Uy, 2-M Otra vez Como están entrando Los 2-M Están entrando con papas Pero bueno No hay un confirm Muy importante Va a conseguir levelear Nada más No, pero eso No se puede hacer Creo que se equivocó De... De level 1, eh No Claro, de level 1, de level 1 De la verdad Si se acabó No sé de eso No No están saliendo Los peces Ay Oh, dicen Patas largas Y vos lo conocés No, cada vez Te ponés a Gohan Adulto Porque vos sos enano Que se Pero acá es 5-M 2-L 2-M Todo el tiempo 2-L, 5-M 5-H Cuidado ahí con los keys Siento que estamos en el 6-Song 2 Con este equipo Más o menos Uy, la asistencia Buen codazo ahí Nada, basta Creo que la asistencia De Xanemba Está Literalmente Subiendo Incrementalmente Su valor En el mercado De capitales Ay Eso no es 5-M Pero sale 6-M Porque cambió de lado Y le correcí por atrás No, no, no No, no 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 La asistencia Se bajó un armazo Enseguido de Xanemba Enseguida de la destrucción Que le van a decir Mariano Estaba 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 Echame malo lo lulo, eso lo quita, gole el lino más Vale Uy, esperaba un doble refe que a mi me pareció no acá, pero no estuvo Estamos con Rash Uy, dejé las caídas Dijo la play, dejó una play en el freezer Entiendo que la play se calienta una banda, pero tampoco para dejarla en el freezer Uy, bueno, opening con la asistencia Level 1 para llevarla a la esquina Level 1 y level 3 Tiene el mix del Goku Blue Ah No, la gran bim Es que yo escuché y dije, la play, la play, dijiste, sonó play Y dije, no, la play en el freezer entiendo que sea una turbina de avión cuando se calienta Es una buena, me parece que está buena para pensarla esa, para los días de calor No, otra vez Bueno, ahora estos están los dos a un toque, así que puede ser cualquier cosa Y ahí está Ahí está, le agarró el segundo salto Y dijo, no te muevas Estatua Estatua le dijo Modo estatua lo mandó, lo durmió más o menos de una piña Que bueno, ahora 5-4 a favor de Noquita 5-4 a favor de Noca Esto No va a cambiar de equipo Tomichi No, no, sí, sé que le gustó a ese Bueno, a ver Voy a preparar el destino de esta batalla Vamos Noca, vamos Tomichi Uff Queda ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí El Blue quiere buscar Obligar la asistencia Asistencia está nemo No se encuentran Bum, 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 bum Me despiso la masa Quiero aquí Gracias con la asistencia Quiero buscando Te cuento, te escribiste Uff, a que llamó al otro Y va Y a ver, vi lo Sama haciendo que Que no Y va que lo empiece Y a la gente Cada vez, el modo rapcot Claro, sí Sama en la ampetina Uff, mira a vos como le quedó el robot Le está cambiando de lado Ya la segunda vez, eh Le cambia de lado Sí, sí Le pasa la otra vez Alcance que esa Lo peor de todo Es que le cambie el input Oh, Spark Es parte de los dos Spark para los más, sí No, no, no No, no, no Bueno, estás viendo todo Y me parece que Si no, si no hay que buscar Lo mata Y se rompea No, 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 no A ver qué pasa Y goja Y te aprendiste los combos De goja cadáver No No, no es rudo que lo haga Igual tengo ganas de entrar al tren Ese combo Y ese resumen Confiado en la área ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, palazo a la cabeza Le hizo el gnombo el hilo Ese palazo el gnombo Oh, ese me quedó La mirada No se le dropea a Tomichi Ah pero la rasetea Uy se si que había dropeado A ver esta medio apagado Esta medio dormido La rasetea encima me dice que pinte boca Me caes por un momento Toma te tiro todo, te reviento Madre noca Cinco a cinco Cinco a cinco Estaba un poco recontra refuerzo Me estoy re quedando sordo Hello humanity Bueno Cinco a cinco Escuchen Pasó un poquito porque Estaba matando Ah el palo no? Estaba de contra palo Tenés que tener a Rubio arriba parece Te imaginás yo teñido? Hacete los claritos boludo Un oto EF Un oto Un oto ¿No? Un oto Un oto Un oto Un oto Y lo mejor que hay, bueno. Mirad, yo quiero aprender eso, por lo menos. No se salga así. Oh, le quiso hacer un cambiazo. Como es, ah, el... La mano es inovible. ¡No! Bueno, con un 2M agarrando de asistencia. 2H, obviamente, sí. Tamazo no tiene DP, pero tiene un 2H que es un DP. Ah, y no queda el tercer team. Buen 2H. Tiene 5 barras, eh. Porque sí, a ver. ¿Viene el level 3? No. Pero le quiso... El nivel de más, me parece. La vida, eh. Oh, ahora sí que agarró. ¡No! Buena ahí, con los punis. ¡Oh! ¡Pero confirme! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora sí, 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 sí! Tengo 2H, que es un member. Que están. Buenas noches. No, 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 no. Ah, bueno. Quieren los 2. Uno para acá, opción. Uh, bueno. Lo que no decía ahí Tomichi fue bloquear. ¡No! Hizo la Daykill. ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué hay que sacar los días? ¡No! ¡Oh! ¿Has conseguido el puni justo? Podría haber puniciado, creo ¡Ay! ¡Buen air to air! Dos H y la frente está para ahí, pero no llega a conseguir más ¡Ah! ¡Oh! ¡El Super Dash! ¡Siete barras! ¡Un virus! Me parece que sí, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Decime que sí! ¡Decime que tenemos Hakai y eliminación! ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡El timing! ¡El timing fue perfecto! ¡Ay! ¡Si me sacas chifre eso, por favor! ¡Una, dos! Es que el timing fue perfecto Yo no puedo creer, el destruidor Me da ya una base F-T7 Es que puso un efecto Una interacción justo en el timing Perfecto que desapareció el Zamasu Y se lo Ay, por Dios Oh, que bueno, el Zamasu Ay, me estoy muriendo Él lo dijo como cada vez en el nege Ahí va, ahí va, ahí va Otra vez el Zamasu haciendo su locurita A ver si tenemos que reventar de antes Esto es canon, esto es canon Bueno, pero todo canon Seguimos ahora mismo Ahora tenemos mortal 3.0, otra vez el Raz Y esto es match para Tomichi 6 a 5, doble match point Ay, por Dios Ay, quiero ver ese clip, tarado Quiero escucharlo, ¿verdad? Ay, fue demasiado Fue demasiado bueno ese timing Para que justo entre ahí Ah, lo escuché Qué tarado ¿Me escuchás eso vos? Sí, 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 yo te escucho Ah Es que me reí, no se escuchó Por eso, porque me reí No puede ser Me reí en mute Muy bueno, tarado Bueno, ahí va Bueno, a ver arranca Si va la última pelea ¿Habrá una más? Esto lo sigue, no, casi Noca gana tenemos una más Y si gana Tomichi Este, este, nina Acá Ahí va, a ver Tenemos al Gohan adulto Me parece muy raro Ver al Gohan adulto Point Sí Por parte de Tomichi Creo que se Creo que de que nunca Que se deslizó el juego Nunca se Fue Point O Spar también Por parte de Noca Lo quiero sacar encima No es que se anda Confirma las asistencias Realmente Samas es de las pocas Asistencias de Beam Que no se puede confirmar En 300.000 años De Es que Eso es un Beam Lo de Samas ¿Qué es un Beam? Level 1, level 3 Eso es un Beam Solón Un Beam Mierda O Oh, Reflet Tag Se te hace De no pear verlo Nada más Dos Achan asistencias Sacámela de acá Como Tira Ah, ah, ah Ver un GT Después de verlo De adaptar Se te hace Muy bien el doble A ver que el Tordroma Ay, se drope todo Empezó a morir ahí La partida Y se drope todo Sí Oh, 2M Ese 2M que te llega acá De aquí a acá Te corta Sí El 1 1 1 Y level 3 No va a matar Sí No, no, no No, no No, no Ay, no, mirá Un Pixel Tome 5 en la cara Punta Si no, Kano se da por vencido Hay que seguir para adelante Ay, ay, ay Se viene un 6-6 ¿Qué? 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 ¿Cómo esquivó El counter de Yanenba Con un 2-6? Tome 12 Y eso sí Deja Decía que hace barrita No, ADP Level 1 Uy, llegó a nivel 5 Pero se va a pronunciar Ay, no Le agarró el salto ¿Cómo? Tampoco Recove Tienes al super Level 1 Fijate Puedo saltar Level 3 A ver, a ver Oh, hermoso Bien espectacular Con la engancha de abajo Solo FUGT ese pequeño O FUGT que se convierte En uno de los personajes Que se convierte En uno de los personajes Eso es lo que No se pasa en su encuadra Uy, ojo con esto ¿Esto puede? Ah, no, no No se piensa No hay nada Le va a salir Level 3 Si Es un fucking Regadation ¿Lo mata? Si ¿Ese quien lo mata? No Bueno, no, no No me estoy PIXELIN Me ha comprotado muy bien Y ahora En problemas Padre e hijo Te voy a hacer mierda Es que no hay Ah, ah Un cuache Estuve ahí ¿Para qué seguirlo? Bien Buen Pugni Ahí Al intento de tomar El turno de Tomichi se va a morir Y se... Gohan adulto Ah si llega Nooo Cómo lo va a hacer Cómo vas a verlo así Anziety, amor A ver Teleport Gohan está ahí para mí Pero ahí está el BIM Se debe arreglar Traspasó todo el BIM Le ganó a la asistencia de GTI Que ya estaba ahí Y traspasó y siguió O sea, reventé directamente como si fuese la asistencia de Kuler, o sea, no sé. ¡Oy! ¡Cómo que carajo! ¡No quise ir por el óptimo! Convivido, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, pero con este lag no tengo... Ah, volvemos a la Season 2 ahí. Sí, sí, faltaba. ¡No quise ir por el óptimo! Pero la gentuidad más de la verdad yo no quise ir por el óptimo. ¡Cuidado! ¡Oh, buen ahí el Beam! Están los tres personajes de Noca a un toque. Se va a ir el Yaneba. No tiene nada de barras igual. A otra galaxia lo manda. Pero no necesita ni barra para mandar. ¡Baraé! 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 ¡No se puede pechar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no quiero decir nada, pero... Tienes poquito de ventaja para ver. ¿Qué pasa acá? ¡Oh, y el Coman Grav! ¡El Coman Grav! Y se lo lleva a Noquita para dar pelea una vez más, una última batalla para este primer F-T7 Oh my god, esto va a ser épico, papus Escuchaste cada vez Pero pasa que escucho las notificaciones acá, pero no el stream Ah, que raro no escuches el stream El juego lo escucho muy poco, lo escucho como si estuvieses puesto un micrófono en un parlante, algo así El micrófono en un parlante Ah, ya sé por qué, pará, ya me acordé, ya me acordé Igual debajo ya no, no Ahí está, mirá, ahora sí, ¿no? Ahora sí Me había caído a los pedazos, perdón No, pará Sí, 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 ahora se debería escuchar bien, igual está el juego bajito ahora mismo Sí, sí Pero no, 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 ahora sí se debería escuchar bien sin que se corte Me caí un poco a los pedazos Sí, 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 no, bien, te lo sé Es que antes estaba la supresión de ruido Bueno Bueno, el que gana se lleva el set, eh, a ver, el primero que abre gana Ya lo está quemando Bueno, eso era un DP, pero salió mal y encima le salió el beneficio ¿Qué Tani? Porque vos dijiste, ya lo está quemando y tú te estaba prendiendo O sea, un Tani malo No, encima un Yanenba Por parte de Tomichi cambió ¿Qué? ¿Yanenba? Sí Taco el virus y se puso en Yanenba Spark ahí Tome dos H Basta Uno y uno y listo Oh, Spark por Tomichi también Otro caso más Oh, man, grab, tome No ¿Qué al alto no ven? El desaparecido No Yo también quiero hacer los keys El fotomochi Bien, ahí confirmando los keys con el codazo y ex No, pero Que los cumpla Fliss Capir Uy Ay, se le escapó Se le escapó Se le ha matado a los mismos Ah, pues era bien Pero bueno Fue Chase Le vino al pelo para devastar a esa Yanenba Y ahora queda solo el pequeño El más hermoso, el más lindo del GT Entiendes, el GT Lo digamos tanto en la Season 2 Pero Nunca me cayó tan mal como el 21 Viste, es un personaje Rorrientamente divino Parece como un level 13 y está deslicado Uy Espaditas aguerias rojas Uy, lo abre Ay, no confío No, casi no Ya estaba deslicado No está Y fuego, bloqueado Tomichi Ojo Ojo Vos crees Vos crees Vimos esto mucho en Season 2 Puede haber comeback Puede haber comeback No sea munfa Para Para Bueno Yo, beston